hola cómo estás el día de hoy te voy a enseñar a realizar una recarga a través de la aplicación móvil de vancomer en este caso voy a utilizar la de vancomer móvil que es la que se encuentra en la parte media de la pantalla ya que ahí es donde tengo activado mi token móvil y sólo de esta manera me permitiría realizar la recarga o el retiro sin tarjeta si tú tienes activado tu móvil o tu token móvil mejor dicho en la de bbva méxico que es la que se encuentra en la parte superior tendrías que realizar el proceso en esta aplicación ya que de lo contrario no te lo permitiría y bueno lo primero que vamos a hacer es acceder a la aplicación de vancomer y te va a solicitar inmediatamente tu contraseña te vas a posicionar ahí y vas a escribir tu contraseña en este caso tendrías que pulsar la opción que dice entrar y bien ya estamos dentro de la aplicación ahora lo único que tendríamos que hacer es acudir a la opción que dice comprar y contratar donde se encuentra un carrito en la parte inferior vamos a pulsar esa opción y ahora vamos a elegir la opción que dice recargas y paquetes y bien como puedes observar a mí ya me muestra un número de teléfono registrado si tú quieres realizar la recarga a otro número lo único que tendrías que hacer es oprimir la opción que dice nuevo teléfono te va a pedir el número de teléfono al cual deseas abonar esta recarga recuerda que son 10 dígitos puedes poner el nombre y tendrías que elegir abajo la compañía en este caso por ejemplo telcel marcas esa opción y le das en confirmar después de esto te va a pedir confirmar con el código de seguridad lo único que tendrías que hacer es oprimir la opción que dice confirmar y bien ahora te va a mandar a directamente ya para seleccionar la recarga de este número de teléfono tú puedes tú puedes seleccionar alguna de las opciones que te muestra 30 50 80 100 150 200 300 y 500 para efectos del ejemplo vamos a elegir 30 pesos y después de esto tendrías que dar en la opción que dice confirmar en este caso yo no lo voy a hacer ya que este número que yo puse está inventado y en este caso voy a retroceder si yo doy en la opción confirmar inmediatamente te haría la recarga voy a regresar para el número que yo ya tengo registrado en mí en mis contactos que en este caso es el que se ve en pantalla donde dice mi teléfono vamos a seleccionar esa opción y después elegir la opción que dice telcel más abajo vamos a oprimir la opción que dice confirmar y ahora sí vamos a elegir la recarga que deseamos realizar en este caso para efectos del ejemplo van a ser 30 pesos y bueno ahora tendríamos que pulsar la opción que dice confirmar vamos a esperar algunos segundos a que se confirme y como puedes observar dice que la compra de tiempo aire fue exitosa te va a mandar un comprobante con la fecha de operación y el folio de operación así como algunos otros datos de la cuenta de retiro te da la opción de compartir este comprobante con alguna persona para cualquier futura aclaración ya sea con la persona a la cual la realizaste la recarga o para conservarlo dentro de tus archivos y bueno de esta manera tan sencilla ya habrías realizado la recarga te va a llegar un mensaje de texto de inmediato a tu celular en este caso a mí ya me llegó este mensaje donde dice que se activó el paquete de 30 pesos y bueno por ahora sería todo si deseas realizar una un retiro sin tarjeta te voy a dejar un vídeo tutorial aquí debajo en la descripción para que tú puedas verlo y puedas retirar tu dinero del cajero sin necesidad de llevar tu plástico de igual manera te voy a dejar mis redes sociales no olvides seguirme en cada una de ellas ya que voy a estar compartiendo contenido relacionado a este vídeo que estoy seguro que en un futuro pudiera servirte voy a seguir subiendo vídeos sobre la aplicación de bancomer sobre cómo hacer transferencias cómo pagar tarjetas de crédito y cómo realizar algunas otras operaciones dentro de esta aplicación y bueno ahora me despido nos vemos en el próximo vídeo chao